¡Vamos, vamos! Voy encima de la marca, voy encima de la marca Línea de pase Santiago Salvo, va a tirar Salvo, bien Salvo, bien Salvo, ¿cuándo es para atrás? ¡Abrite, abrite, 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 abrite ¡Muy bien! ¡Bien, Colo! ¡Bien, Eugen! ¡Bien, Eugen! ¡Abrite, abrite, Eugenio! ¡Respeten los tres metros! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Bien, Eugenio! ¡Muy bien! ¡Bien, Eugenio! ¡Buenos manos! ¡Buenos manos! Tranquilo, estoy bien, estoy bien... Marcamos ahora, marcamos ahora... ¡Ey! ¡Y el sombrano hay el noven! ¡Mirá, y se mirá! ¡Abra, la batalla! ¡Buenos manos! ¡Salgo rápido, salgo rápido! ¡Buenos manos! ¡Mirá, y se pegue rápido! ¡Mirá más cuatro, dale! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Vuelve Gionico! ¡Rigo! ¡Y se lo dijo! ¡Mirá más rápido! Ya Muy bien ¡Bien! 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 Valentín tiene que desaparecer en la carrera Con el不能 un poquito más en el ataque ¡Arriba la mano para el pase! ¡Arriba la mano para el pase! ¡Está bien Valentín! ¡Mánico! ¡Bravo! 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 ¿Dónde te va a actuar Nemi? Es más difícil, ahí ¡Bien! ¡Bien, estén, estén, la melota! ¡Controle la melota! ¡Abre! ¡Ven! 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 En colo. ¡Balentín! ¡Muy bien! 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 ¡Ah, se me mueve! ¡Vuelve a moverme! ¡No le da falta ahí! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Hay que marcar, perro, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, Eugenio! ¡Bien, Eugenio! ¡Bien! ¡Bien, Eugenio! ¡Bueno, perro! ¡Vamos, perro! ¡Bien, Eugenio! ¡Bien! ¡Vamos, perro!